Evangelio de hoy Martes 28 de febrero de 2017 Primera lectura Lectura del libro del Eclesiástico Quien observa la ley multiplica las ofrendas Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión Quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza Apartarse del mal es complacer al Señor Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia No te presentes ante el Señor con las manos vacías Pues esto es lo que prescriben los mandamientos La ofrenda del justo enriquece el altar Su perfume sube hasta el altísimo El sacrificio del justo es aceptable Su memorial no se olvidará Glorifica al Señor con generosidad Y no escatimes las primicias de tus manos Cuando hagas tus ofrendas pon cara alegre Y paga los diezmos de buena gana Da al altísimo como Él te ha dado a ti Con generosidad Según tus posibilidades Porque el Señor sabe recompensar Y te devolverá siete veces más No trates de sobornar al Señor porque no lo aceptará No te apoyes en sacrificio injusto Porque el Señor es juez Y para Él no cuenta el prestigio de las personas Palabra de Dios Te lavamos Señor Salmo responsorial Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Congregadme a mis fieles Que sellaron mi pacto con un sacrificio Proclame el cielo su justicia Dios en persona va a juzgar Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Escucha pueblo mío Voy a hablarte Israel Voy a dar testimonio contra ti Yo soy tu Dios Tu Dios No te reprocho tus sacrificios Pues siempre están tus holocaustos ante mí Al que sigue el buen camino Le haré ver la salvación de Dios Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza Cumple tus votos al Altísimo El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue el buen camino Le haré ver la salvación de Dios Al que sigue el buen camino Le haré ver la salvación de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido Jesús dijo En verdad os digo Que no hay nadie que haya dejado casa O hermanos o hermanas O madre o padre O hijos o tierras por mí Y por el Evangelio Que no reciba ahora En este tiempo Cien veces más Casas y hermanos y hermanas Y madres e hijos y tierras Con persecuciones Y en edad futura Vida eterna Muchos primeros serán últimos Y muchos últimos Serán primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida y amada comunidad De oraciones en video La ley es una palabra Que parece estar en constante lucha Contra el valor absoluto De las sociedades actuales Ese valor absoluto De las sociedades Es la libertad Cuando el hombre es invitado O impelido A cumplir la ley Este se siente mancillado En lo más sagrado De su interior Siente que es victimado En el templo De su sacralidad Pero la ley Queridos hermanos Es algo propio Del hombre Precisamente Porque también Es sujeto A derechos Cuando hay derechos Hay obligaciones La ley Nace Ante todo Para proteger Esos derechos Que los hombres Ganamos Desde el momento Mismo De nuestra concepción Sin embargo Debido a estos derechos Corremos el riesgo De olvidar Que otras personas Tienen los mismos derechos Que nosotros Y es por eso Que nuestras libertades Se ven acotadas Por el derecho Del otro Escúchame bien Querida hermana Y querido hermano Y entiende esto Al acercarte a Dios Él no busca Limitar tus libertades Solo espera Que nosotros Recordemos Que los demás También son hermanos Nuestros Que requieren Respeto Atención Cuidado Y afecto Y esa es una De nuestras obligaciones Amar al prójimo Y que así Como ellos Pueden tener Alguna necesidad Yo también Me puedo encontrar Alguna ocasión En su lugar Por eso A Dios le agrada Que los demás Renunciemos Un poco A nuestra egolatría Y seamos Un poco Generosos Con los demás Oremos Hermanos Dios Padre Lleno de amor Tú que constantemente Nos invitas A salir de nosotros Para ir al encuentro Del hermano Necesitado Del mismo modo Que tú has salido De nuestro encuentro En la persona De tu Hijo Jesucristo Ayúdanos A ser dóciles A las emociones Del Espíritu Santo Quien nos invita A socorrer A quien esperaba Atendido En el camino De la vida Para que merezcamos Algún día Vivir juntamente Contigo en el cielo Te lo pedimos En el glorioso nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Hoy Brindaré mi ayuda Mi tiempo Y mi atención A quien yo vea Que lo necesita En el Evangelio de hoy Este pasaje Tiene un significado Profundo Para todos nosotros Recordemos Que el contexto Es la negación Del hombre Que no ha querido Dejar Aquello que lo ataba Para seguir A Cristo Es por ello Que Pedro Dice a Jesús Que él y sus compañeros Si lo han dejado Todo por seguirlo En este contexto Podemos pensar Que la pregunta De Pedro También está referida A aquellos Que aún Haciendo un fuerte Sacrificio Y con todo el dolor Y con todo el dolor Que se puede implicar Han dejado Lo que tenían Para seguir al Señor No se trata Pues De dejar Nuestras casas Ni nuestras familias Y todo lo que se posee Sino Dejar aquello Que nos impide Responderle Con más generosidad Al Señor Jesús espera De nosotros Una respuesta Total Piensa hoy Que puedes sacrificar Para acompañarnos Todos los días Quizás sean 15 minutos En tu teléfono Quizás sean 15 minutos De tomar una bebida Quizás sean 5 minutos Que le robarás A la charla Con algún amigo Hay cosas Que podemos dejar A un lado Para seguir al Señor Esto por un lado Nos llenará De dones y gracias Dándonos la paz Y la alegría Manifestada En el pasaje Como en el Ciento por uno Figura de abundancia Y plenitud Y por otro lado Nos convertirá En buenos instrumentos Para que el mensaje Del evangelio Se difunda En nuestros ambientes Como dijo Pablo ¿Quién hablará De su palabra Si nadie la conoce? Piensa entonces Por un momento Que cosas Te ayudarían A responder Con más generosidad Al llamado De Dios Que pequeños Sacrificios Puedes hacer Para obtener Grandes gozos No solo para ti Sino para el Padre Padre Santo Te damos gracias Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!